El delantero que se ha gastado antes. Pues he venido con los patinetes hasta ahora a enseñarle a Semi, esto es un sueño, este garaje. Ven que te lo enseñe, los patinetes es mi medio de transporte cuando no voy en bici, porque he dejado la bicicleta cargando y ven que te enseñe, aquí guardo la caravana y el remolque nada más, y aquí tengo pues mira cuánto espacio, para mí es un sueño. Me encantaría si se pudiera abrir aquí, para poder trabajar, porque si no aquí trabajar sin luz o con luz artificial pues no merece la pena, y aquí la autocaravana, el cacharro y el remolque, que es lo que vamos a, porque en el remolque es donde guardé todas las estas, los repuestos para el viaje y todavía se hay aquí, tienes un cerradura de seguridad, ahí se abre, uy, que fue esto lo que me reventaron, ¿sabes? Sí, pero todavía funciona. Es que, ¿sabes qué? Me la reventaron por nada porque estaba abierto, lo que pasa es que no sabía en usarlo. Entonces voy a entrar, espera que encienda la luz, ya verás, ya verás que voy a encender la luz. A ver, a ver, a ver, aquí está, aquí. ¡Guau! ¡Qué guapo! Sí. Se ven naranjas las luces, pero son rosas. ¿Son rosas? Sí. Y fíjate que lo único que me robaron fueron unos, esos son, hay un par, pero solo cambiamos una, ¿no? Sí, claro. Solo me robaron unos bastones nuevos. ¿Son iguales? Sí. Me robaron la maleta, pero no me robaron nada. ¿Sabes? Me sacaron la maleta, pero luego no me robaron nada la maleta. ¿No se llevaron nada? No. Solo se llevaron unas gafas de sol y los palos estos. No ves, cuando viste, me equipó con, con, ¿ves? Con cable, por si acaso. Con mecha. Esto es la patilla. Válvula. Válvula, por si acaso, luego no podemos poner el líquido, no sabemos poner el líquido. Estas válvulas sirven para que tú le quitas el, bueno, una parte y puedes meter el líquido. Sí. Eso a ti creo que te vendría bien. ¿Sabes? Porque lleva cámara y mousse. Qué raro. Y llevo mis productos de limpieza aquí, ¿sabes? Que lavamos las vítiles después de las carreras y eso. Entonces en el remolque guardamos todo lo que, bueno, digo guardamos. Estoy sola. Y tengo aquí mis compartimentos, pero voy a pagar la luz. Y se apagó. Y con el líquido, con, por si acaso, este es el, interesante y por si acaso, cuando a veces no van los conectores, siempre contactos. Siempre contactos. La cerradura no la podían romper. La cosa es que pudieron entrar porque me había dejado el remolque abierto. ¿Sabes? ¿Sabes? La cerradura no la podían romper. No. 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 La potencia de los patinete. La potencia de estas flipado, ¿eh? ¿Cómo va, eh? Vamos a cambiar las pastillas. Aunque ya es la hora de ir al mundo bici, pero bueno. Así salimos de aquí directamente. Sí, por eso el mantenimiento de las pastillas, hay un disc cleaner. ¿No lo has, no lo conoces tú el disc cleaner? No. no lo tengo yo creo no no lo tengo disc break cleaner también de blog la clip pero no ha visto el regalico que tengo y así la gorrinchu le dije le dije aburrido que fuéramos claro que fuera y como moraría que fuéramos todos juntos porque pensaba que era mentira que estaba invitado también le dije de david parra bueno aprovecho para decir que vendo todas las bicis quiero quitarme toda esta cacharrería no quiero bicis solo me quiero quedar con la de carretera y está menos esa que es preciosa es increíble por 2.000 esa por 5.000 esa por 4.500 está por 2.500 las vendo todas también vendo ese patinete porque me quedo con los para que sirve tres patinetes con dos me vale para mi hija y para mí no sé a lo mejor si mi hija crece querrá esa bici no lo sé de momento le vale esa y la de gravel es que es maravillosa es la que menos ganas tengo de vender la orbea hoy me la quito me la quito de en medio no quiero no quiero bici muscular lo que pasa que está ya ese la orbea hoy me la quito de montaña que es latín la que vale creo que son nueve mil pavos sabes es que todavía tengo la canón dale también aparte de toda esta cacharrería esta la tiene mi hija es la suya pero es que yo quiero que ella se quede con la turbo levo y vender la canón dale porque está nueva la canón dale es que está nueva no tiene ni creo que tiene menos de 100 kilómetros que se los hizo el dueño que te la tenía que haber comprado porque me tenía que haber regateado era esa era la suya es que hay una herramienta que es específica para meter los pistones lo que pasa que la cosa es que normalmente los pistones no suelen entrar si no les hacen la limpieza sabes el mantenimiento no sé si tenemos que haber limpiado los pistones no estábamos mucho me necesitaban para meterlo días días así que así que no frenaba mira somos hermanos de iluya x pro tenemos nosotros la misma mochila para guardar el móvil es que esto no es una casa es un centro de operaciones y quien no lo entienda da igual